Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero El tema que nos ocupa en esta época lo vemos todos los años Pero en este año tenemos un tiro para asegurar la producción de los próximos cuatro Con la siembra de alfalfa Todo lo que nosotros consolidemos y hagamos hoy va a impactar en la primavera que viene Y en tres primaveras siguientes Entonces no podemos fallar en esta siembra Muchas veces mezquinamos pasada, muchas veces mezquinamos kilos Empezamos a ver la semilla más barata Pero no nos olvidemos que todo esto lo tenemos que dividir por cuatro Que es el promedio de años de uso de alfalfa Entonces las decisiones estratégicas de este momento nos van a impactar mucho hacia adelante Si hablamos de densidad de siembra, claramente Si podemos trabajar en doble pasada, superemos los 18 kilos de siembra Si nosotros no podemos trabajar en doble pasada, no superemos los 16 kilos de siembra Porque si no vamos a tener un sobre raleo o un autorraleo demasiado excesivo Si vamos a hacer doble siembra, lo ideal Y bueno, una sembradora 17 y medio, correr con un piloto automático a 8 centímetros Pero si no tenemos piloto y tenemos que trabajar cruzado Acordémonos siempre la semilla subsuperficial Más vale superficial que enterrada Tapar con una rueda lisa, preferentemente con aro de goma Que sea lo menos agresiva posible para el suelo Y la segunda pasada que hacemos, cuando la hacemos cruzada Saquemos directamente el resorte que le mete presión a esa rueda Porque va a ir sobre un suelo más esponjoso Y probablemente la segunda pasada nos mande la semilla mucho más al fondo Y ahí vamos a tener diferencias en la emergencia Una pregunta que nos hacen siempre ¿Cultivo acompañante? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿lo necesitas al cultivo acompañante? Punto número uno ¿Estás en una zona donde tenés mucho autorraleo de alfalfa? ¿En donde el cultivo acompañante te va a permitir en el último año de uso de la alfalfa Tener superficie cubierta? Si la respuesta es sí, ponela Si la respuesta es no, yo prefiero trabajar con alfalfa pura ¿Por qué? Bueno, porque cuando se me vaya el cultivo acompañante Yo voy a tener un espacio libre que me va a ocupar la maleza Entonces, ¿Cultivo acompañante? Si no tenés mucho autorraleo y querés tener una superficie de alfalfa pura bien densa Solamente alfalfa No cultivo acompañante porque este se me va en el primer año de uso Y respecto a los grupos Si es pastoreo, metele de nueva para arriba Y si es para forraje conservado, de 8 para abajo Todos estos consejos y todo lo que venimos hablando siempre En nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero O en el canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del Grapper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas